¡Yeah! En mi imaginación, en un lindo sueño y en mi corazón Ay amor, como dice mi corazón, tanto amor que te da el humilde servidor Ay amor, como dice mi corazón, tanto amor que te da el humilde servidor Te quiero mucho, te quiero mucho, te amo tanto, tanto amor que mi vida la pongo a tus pies Te quiero mucho, te quiero mucho, te amo tanto, tanto amor que mi alma está vacía sin tu amor El amor de la madre es el más grande de los amores Cuando uno tiene la dicha de tenerla en vida De poderla abrazar y besar, de poder estar con ella es una gran felicidad Son momentos imborrables en mi vida Inolvidables en mi corazón Inolvidables en mi corazón Cuando uno ya no la tiene, se arrepiente de muchas cosas Ya nada lo puede remediar, pero ya nada lo puede remediar Tengo un remordimiento total, aquí dentro de mi piel De las carencias que tenían mis padres, y en su momento no los ayudé Pedía un calor de unos hijos, y no llegaba a jubitar Y el que tiene ese amor de amores, lo debe de querer Hoy, adorar, hoy, amar en vida Hoy Donde el tiempo no existe Amor como el nuestro, no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Tú duermes conmigo, tú gritas las noches Te quedas callada, sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Uy, eres en mi vida, todo mi tesoro A veces regreso, borracho de angustia Te lleno de besos y caricias lucidas Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada Más luego despierto, tú no estás conmigo 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 Cronos, discoteca band Donde el tiempo no existe Como te recuerdo amor Si tu supieras Cuanto te extraño